Hola a todos, yo soy Jaira Arroyo, también conocida como Javi Luz y soy ilustradora de la región del Número. Hoy día voy a estar acompañándoles a pintar un retrato de un animal, así que quédense para aprender sobre mi técnica, sobre el color y sobre las distintas partes de los rostros de animales para que después puedan unirlo y crear su propio retrato, así que empecemos. Dentro de los materiales, obviamente vamos a usar lápiz de colores, yo tengo estos que son prismacolor, pero cualquiera les va a andar bien. También vamos a usar papel, goma, yo uso esta que es moldeable igual, sacapunta, no me gusta este escritorio y también vamos a usar un lápiz blanco opaco. Vamos a partir por adherir nuestro papel a una base para que no se nos mueva en el futuro. Bueno, vamos a hablar sobre las texturas que encontramos en los distintos animales, empezando por la textura lisa, que engloba muy bien las técnicas principales del lápiz de color. Estas serían aplicar muchas capas distintas para luego terminar con una capa final con más presión, que mezcle todos los pigmentos que habíamos puesto con anterioridad, haciendo que no se vean las porosidades del papel, que por lo general se ve el grano blanco, entonces esto va a hacer que evitemos eso. Bueno, en este caso yo decidí hacer la piel de una rana, por lo tanto mezclé colores para generar un tono verde. Mezclé amarillos, celestes, azules y verdes para lograr este efecto. Lo principal fue pensar de dónde venía la luminosidad en esta esfera, para dejar esa zona más clara y sombrear la parte contraria. En este caso la luz viene desde la esquina superior izquierda, por lo tanto la sombra va en el lado contrario, que sería abajo a la derecha. Ahora vamos a continuar con la segunda esfera, en la que vamos a retratar escamas de reptil. Pero lo importante al momento de dibujar escamas es que nunca son perfectas, así que fui cambiando arbitrariamente el tamaño de estas, haciendo algunas más pequeñas y otras más grandes. Y en el fondo, al momento de pintarlas es exactamente lo mismo que la anterior, solo que muy pequeñas y vamos pintando de manera individual cada escama. En este caso quise hacer las escamas de un tono azulado, así que mezclé azules, celestes, lilas y violetas para mantener la gama de los fríos mientras pintaba, ya que el azul no se puede mezclar al ser un color primario. Para hacer las sombras más oscuras ocupé café, porque así neutralizaba un poco el azul y se lograba un color muy oscuro. A mí no me gusta usar negro, así que siempre hago esto en vez de ocupar ese color. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente textura, que va a ser la de escamas de pez. En este caso, las escamas de pez son mucho mucho más regulares que la de reptil, así que son más perfectas en su orden. Eso hay que tener cuidado. Para pintar estas, decidí hacerlas de un tono más tono azul, así que mezclé muchos colores, hay celestes, lilas, amarillos, verdes, rosados, de todos los colores posibles. Pero prácticamente seguí la misma línea, ir pintando cada una de manera individual y ir oscureciendo con azul y café para encontrar un color más oscuro. Igual siempre recordando cuál es la forma de la espada en general y teniendo en cuenta dónde viene la luz. Aquí hice un momento en el que borré con goma porque perdí luminosidad, entonces fue una manera para recuperarla. Y para finalizar las escamas, ocupé mi lápiz blanco para poder realizar brillo de manera individual en algunas escamas. Bueno, ahora vamos a continuar pintando velaje corto. Primero siempre empiezo pintando una base en la esfera y luego empiezo a dibujar cada pelo de manera individual. En todos los colores usé muchas capas de café distintos, ocupé naranjos también, amarillos, lilas, violetas, azules para las zonas más oscuras y también tuve cuidado de que no todos los pelos fueran perfectos porque también esto es un animal, así que probablemente no tenía todos sus pelos de manera ordenada. Para finalizar, saqué mi lápiz blanco y realicé algunos pelos de manera individual sacándole frío con esto. Ahora vamos a pintar otro pelaje pero esta vez va a ser más largo y rizado así que comencé dibujando algunos rizos. En este caso lo hice imaginando que era la melena de un león así que tiré todos los colores más hacia el lado cálido. Ocupé muchos amarillos, mostazas y también ocupé lila para hacer algunas sombras porque el lila es el color contrario al amarillo de la rueda de color así que entre ambos contrastan y generan un color mucho más oscuro. También hay un mechón que sobresale por el resto así que me encargué de generar una sombra por debajo de esta para que se transmitiera ese efecto. Y finalmente vamos a hacer la textura de plumas de ave que en este caso hice las plumas de un ala porque las plumas del rostro de un ave son muy parecidos a la textura del cabello así que era redundar un poco. Estas plumas son las plumas de un loro y tenían verde en la parte de arriba y azul en las puntas así que mezclé amarillos y verdes para la parte verde de la pluma y celestes, azules y lilas en la parte azul. También ocupé la misma técnica de ocupar lila en el amarillo para así oscurecerlo y cafés y azules en la parte azul para oscurecer esa parte. De igual forma que la escama, pinté cada pluma de manera individual para así lograr el mejor efecto posible. Siempre, en cualquier caso, hay que siempre recordar de dónde viene la luminosidad y también hay que hacer uso del lápiz blanco para poder conseguir un efecto más realista y que resalte más y así poder pintar algunas plumas de manera individual. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver algunas partes de los animales y vamos a empezar por los ojos. En este caso yo comencé por el ojo de un búho. Lo primero que hice fue pintar todas las partes más oscuras usando azul y luego mezclar con café para hacerlo más oscuro aún y empecé a pintar el iris con amarillos porque ese color era el ojo de este búho. Ocupé la misma técnica de mezclar lila y amarillo para oscurecerlo y también mezclé algunos cafés también para exacerbar ese efecto. En la pupila mezclé muchos azules y lilas porque quería dar la sensación de que el cielo se está reflejando en la pupila del ave y como les mencioné antes, las plumas del rostro de las aves suelen ser muy parecidas al pelo así que ocupé la misma técnica que les conversaba recién. Con respecto a los colores del plumaje mezclé lilas, celestes y algunos colores crema para las partes blancas y en el resto ocupé muchos cafés y azules donde había más oscuridad. Con la intención de hacer varios iris de distintos colores ahora vamos a hacer el ojo de una rana que tiene los ojos rojos así que para conseguir un rojo muy pacán vamos a mezclar amarillos, naranjos, rojos, bulbeos y incluso un poco de fucsia para darle mucha vida a este ojo. Con respecto a la pupila hice lo mismo que en la anterior mezclé azules, cafés y concentré celestes y lilas en la parte superior para dar la sensación de que el cielo estaba reflejado en la pupila. Para el fondo mezclé varios colores, mezclé azul, café y verde para dar un poco de la sensación de que estaba en un lugar con alta vegetación y para su piel mezclé celestes, verdes, amarillos y un poco de lila en las zonas que había más oscuridad. Como la piel de las ranas es húmeda también recordé agregar mucho friki después con mi lápiz blanco para dar esa sensación de que estaba mojada y también mostrar los distintos poros que tiene en su piel. Ahora vamos a pintar un ojo que es súper poco convencional que es el ojo de un calamar. Este calamar tenía su piel de tonos naranjas y rojizos así que mezclé muchos de esos colores en la piel combinándolos con amarillo también y su pupila la mezclé con azul y café como es habitual. La piel que rodeaba su ojo era blanca así que mezclé colores como lilas y calypso de manera muy suave para ir generando algunas sombras. También ocupé hartos burdeos ya que su piel era rojiza y así conseguí un tono más cálido también. Tenía muchos poros rojizos en su piel así que hice cada uno de esos de manera muy igual y lo fui oscureciendo con azul como es habitual. Para el fondo mezclé verdes, cafés y azul porque quería representar un poquito del mar. Vamos a seguir entonces con el ojo del gato que bueno yo creo que lo principal es pintar el contexto también. Así que tenemos que tener cuidado de pintar todas las manchas que acompañan el ojo porque si lo pintamos por sí solo no se ve muy bien. Así que bueno empezamos entonces por pintar la base, por pintar las partes más oscuras usando azul y café como siempre. En el iris ocupe verdes, amarillos, celestes, lilás y con respecto al pelaje como siempre pintando cada pelo de manera individual con harta paciencia. Con respecto a los colores ocupamos lilas, azules, cafés y varios tonos de gris además de lilas, amarillos verdosos para neutralizar estos lilas, etc. Ahora vamos a dibujar el ojo de una serpiente. Bueno, en este ojo tenía la escama de rubulares como habíamos visto delante. Así que lo primero que hice después de dibujar fue marcar todas las zonas más oscuras usando celestes para la piel que iba a ser verde. Y en el iris ocupe azul. El iris de esta serpiente tenía dos francos que iban hacia la pupila así que traté de mantener detalle en esa zona haciendo algunos granos para dar textura. En la piel decidí hacerla más saturada que en las anteriores así que reflejé un poco los verdes, azules y celestes para generar este efecto. Recuerde siempre de darle profundidad a cada escama por separado y de hacer las sombras usando azul y café. Ocupé el blanco para darle brillo individual a cada escama y así dar la impresión de cómo es la textura de esta. Para finalizar con los ojos hice el ojo de una cabra. Esa cabra tiene la pupila rectangular así que me enfoqué en eso. Y para generar el color de su iris mezclé amarillo, naranjo, rojo, azules en las patas oscuras y luego puse café encima de todo eso para unificarlo todo. En la piel agregue lilas, cafés, granjos, pieles rosados y dibujé cada pelo por separado. En la parte de arriba de la pupila puse mucho celeste de lilas de nuevo para hacer la sensación de que estaba el cielo reflejado. Y finalmente dibujé con blanco la textura final. Ahora vamos a hablar sobre las narices. Bueno, la primera nariz que vamos a hacer va a ser la de un gato. Así que empecé haciendo su nariz semi triangular y agregando la oscuridad que tiene en los costados de la nariz de los gatos. Para pintar la nariz mezclé varios naranjas y rojos porque sus narices suelen ser de un color más o menos terracota. Y por supuesto abrigué azules y cafés en las partes más oscuras. Para el pelaje mezclé muchos colores muy claros porque quería hacer que fuera gris o pelaje. Así que mezclé lilas, amarillos y verdes y los fui neutralizando los unos a los otros. En los bigotes uno tiene que agarrar alta confianza y hacerlos de un solo trazo para que salgan más fluidos. Y en las partes blancas agregue lilas y un poco de amarillo y verdoso para neutralizar esos lilas y generar las sombras en estas. A continuación vamos a hacer la otra nariz que probablemente van a estar dibujando más que es la de un perro. Así que empezamos a dibujar un poco de manera suave por si necesitamos borrar. Pinté todo con azul porque quiero que este perro sea negro. Así que no tuve miedo de profundizar un poco las sombras. Obviamente lo más oscuro es la fosa nasal en sí. Así que ahí apliqué harto café y azul. Y traté de mantener la zona de abajo de la nariz mucho más oscura. Porque la parte de arriba va a estar agarrando toda la luz en condiciones normales por lo menos. Lo otro importante es que alrededor de la fosa nasal igual hay harta luz en general. Porque igual queremos mantener el contraste entre oscuridad y luz. Para el color del perro en sí mezclé azules, verdes, rosados, cafés, celestes, amarillos. Prácticamente todos los colores posibles pero de manera que se fueran utilizando los unos a los otros. Este perro también tiene bigotes así que puse la misma técnica anterior. Y luego le di brillo a estos mismos bigotes con el labio blanco. Además de agregar un poco de textura en la nariz porque también tiene muchas curiosidades. A continuación vamos a hacer otra nariz que va a ser menos convencional que es la de una jirafa. La nariz de la jirafa tiene dos fosas nasales grandes y en una zona gris entre medio. Y es cálida en general. Tienda los colores más amarillos, naranjos y por supuesto un pelila para neutralizar esos amarillos y hacer sombras. Así que tengan cuidado de recordar las culpaturas de esta para ir contorneándolas con su lápiz. Para finalizar esta nariz también usé mi lápiz blanco para hacer algunos pelos. Sobre todo el contorno inferior de la nariz y también hice algunos brillos que representaban los poros que tiene en su nariz esta jirafa. Vamos a hacer otra que no se parece tanto al resto que es el pico de una águila. Este pico era amarillo así que por supuesto que hay muchos amarillos y naranjos. Lilas para las sombras y algunos rosados también para mantenerlo medio neutro y que no se fuera demasiado localito. Como la fosa nasal de la águila es amarilla por dentro pero igual está creando una sombra. Entonces ocupé muchos colores cálidos para hacer esa sombra en vez de usar azul y café como siempre. Así que usé más burdeos para hacerla. Traté de mantener los brillos de las curvaturas y también agregué plumas blancas porque esta es una águila calva así que se dejaban asomar algunas plumas. Ahora vamos a pintar una de mis narices favoritas que es la de las vacas. Para hacer esta obviamente mantuve las fosas nasales más oscuras y mantuve una línea blanca alrededor en el fondo para generar este contraste entre oscuro y claro. La parte inferior de la nariz al igual que la del perro delante es mucho más oscura porque está causando más sombra. Mientras que la de arriba está siendo alumbrada por el sol probablemente. Igual en la parte de arriba agregué celestes y azules con la misma razón de la que agregamos esos colores en las pupilas de los animales. Al final agregué bigotes y un papel blanco para realizar textura también. Finalmente vamos a realizar la nariz de un cerdo. Bueno la nariz de los cerdos son de tonos pieles así que mezcle muchos rosados, lilas, pieles, naranjos, un poquito de amarillo y colores palidos en general. Los naranjos son para agregar calidez mientras que los rosados y lilas para agregar tonos fríos. La nariz de los cerdos es muy blandita así que se les produce una línea en medio que demuestra que se puede doblar en este sentido igual. Así que recordé de agregar eso. Igual que sus fosas nasales las hice mucho más burdeo porque tienen piel por dentro entonces se ve rojizo en general. Ahora vamos a empezar con las orejas. Bueno, dentro de las orejas obviamente empezamos por la más icónica que es la de mi liebre. Las orejas en el fondo son el piel que se dobla sobre sí misma y genera un poco una forma de un cono. Así que siempre tienen sombra hacia la base de esta. Igual que hay una estructura que es la que sostiene la oreja pegada al cuerpo así que también recuerden hacer esa estructura abajo. Con respecto a los colores, usé muchos colores claros porque esta liebre era gris y dentro de su oreja puse naranjo, rosado, lilas y ese tipo de tonos. Porque obviamente su oreja es color piel por dentro, pero además agregué algunos rojizos porque al sol se ve un poco de los vasos sanguíneos que tiene la oreja del liebre en este caso. Ahora vamos a hacer la oreja de un perro porque probablemente lo van a dibujar alto. Y en este caso es una oreja negra así que mezcleo muchos azules y en realidad muchos colores en general. Empezamos por demarcar todas las zonas más oscuras usando café y azul y también usamos lila para hacer la transición más suave. Para hacer la sombra hubo muchos colores, hubo verdes, rojizos, cafés, azules como siempre, lilas para las transiciones. Y repetí el proceso muchas muchas veces hasta que nos empiezo a gustar el resultado. Obviamente al final agregamos los pelos usando nuestro piel lápiz blanco. Así que con eso terminamos el proceso. Ahora vamos a hacer la oreja de un gato. Bueno, esta oreja de gato era muy gris así que hubo muchos colores claros para pintarla. Nada, vamos mezclando de a poco y vamos poniendo capas y capas de color. También la oreja de los gatos tiene una estructura en la base, en este caso está abajo a la derecha, que se le ve mucho la piel en ese lado. Así que puse hartos rojos en el bajo ahí para demostrar también que se veían los vasos alquinos, al igual que en la liebre. También tiene muchos pelos blancos, que en este caso están hacia el lado izquierdo. Así que traté de preservar lo más que pude ese color. Vamos a continuar ahora con la oreja de un ciervo. Obviamente el ciervo era café, así que por consiguiente ocupé mucho café para pintar esta. Y también la mezclé con amarillo, naranjo, rosado, guilas, pieles, etc. También intenté de preservar lo más que pude el blanco de los cabellos que tenía en el interior de la oreja. Así que tengan cuidado de eso. Pero siempre donde hay blanco también hay oscuridad, así que no te mande poner colores muy oscuros al lado para así generar el contraste también. Y nada, seguimos teniendo capas y capas de color hasta conseguir lo que busquemos. Y para finalizar como siempre ocupamos nuestro lápiz blanco y así podemos hacer unos cabellos individuales. Ahora vamos a finalizar con mi oreja favorita, que es muy muy rara. Probablemente no la dibujé muy seguido, pero a mi me gusta. Que es la oreja de un murciélago. Bueno, la oreja de los murciélagos es muy gris, así que mantenemos siempre los colores claros. Y lo especial de esta oreja es que tiene una estructura por delante que traslapa un poco por encima. Y también tiene ciertos tubos que van en este caso del lado izquierdo hacia el derecho por dentro de la oreja. Con respecto a los colores que utilicé, ocupé muchos grises, lilas, helices, amarillos, claros, verdes, cafés oscuros y finalmente con el lápiz blanco realicé pelos que traslaparan la parte más oscura de la oreja que estaba en su interior, obviamente. Ahora que ya hemos visto varias partes del mails por separado, los vamos a unir en un retrato final que yo decidí hacer un perrito. Este perrito se llama princesa y es un labrador, así que vamos a empezar. Bueno, para el boceto, quizás lo notaran, pero yo siempre dibujo con lápiz de color en vez de lápiz negro porque el lápiz grafito lo corre el lápiz de color, así que lo más seguro es empezar con el lápiz de color. Yo sé que a veces tenemos que tomar harta confianza, pero como pasamos tanto tiempo mirando la foto de referencia, cuando estamos dibujando de manera realista, pintando cada pelo, entonces nos vamos a ir dando cuenta de nuestras faltas de proporción y esas cosas. Además que a medida que lo hagamos más seguido, más seguido, se nos va a ser mucho más fácil. Con respecto a los colores, hubo mucho rosado, mucho lila, mucho amarillo, pieles, etc. para las partes rubias del labrador. Y como este animal en específico estaba viejito ya, entonces tenía muchas canas, así que eso lo mantuve para generar el blanco, mezclándolo un poco de lilas, un poquito y muy suavemente de café y celestes. Recuerden también, como saco punta a mi lápiz, eso es porque para que nuestro pelo sea preciso necesitamos que nuestra punta esté siempre bien sacada, así que vamos a estar gastando muy rápido nuestros lápices, pero el resultado va a valer la pena. Obviamente la cabeza genera mucha sombra en el resto del cuerpo, así que mantuve harta sombra justo debajo de su pera. Una parte en la que me equivoqué, pero como nuestro boceto al principio es suavecito, entonces tenemos la oportunidad de borrar nuestro errore al principio. Y para finalizar también, le hice un fondo verdoso, mezclando varios colores y poniendo una capa final con mucha presión. Y por supuesto, agregamos todos los brillos al final. Bueno, espero que les guste esta técnica porque fue la primera técnica que me enamoró de la pintura y fue la que me enseñó sobre el color. Espero que le den una oportunidad a la pieza de color porque quizá a veces no lo valoramos tanto, pero creo que es una técnica que nos ayuda a observar mucho mejor, que nos regala paciencia y también hace que admiremos de otra manera todo lo que nos rodea. Sobre todo los animales que son nuestros compañeros y son tan puros de alma, así que espero que les haya gustado mucho este taller porque le puse mucho cariño para ustedes. Así que, eso nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.